Hola, hola mis amores, bienvenidos un día más aquí al canal, gracias por darle play al video del día de hoy y estar aquí compartiendo un día más conmigo, mi nombre es Nadie para las nuevas que van llegando y te doy cordialmente la bienvenida al video del día de hoy y te invito desde ya a que te suscribas si aún no lo has hecho para que seas parte de esta familia y esta familia siga creciendo. Bueno mis amores, estoy sumamente feliz porque en el video del día de hoy les traigo una colaboración nuevamente con la compañía Terry Blaine que me estuvo escribiendo y amablemente enviándome una de sus hermosas y bellísimas bolsas para que la compartiera con ustedes, de verdad estaba súper ansiosa por compartirles el video del día de hoy, así que sin más vamos a comenzar. Bueno chicas, voy a estarle dejando el link allá abajito de la compañía, el link directo a la bolsa que vengo a mostrarles el día de hoy y a todos los detalles que van a ver en el video. Para todas las chicas nuevas voy a estarle hablando un poquito de lo que es la marca Terry Blaine, ya yo tengo un video aquí en el canal con una bolsa que ellos anteriormente me estuvieron mandando para compartirla con ustedes, esta vez es una diferente. En este caso vamos a hablar sobre el envío, el envío me llegó sumamente rápido, vienen muy muy bien envueltas, esto es algo muy importante a la hora de comprar un buen bolso, ellos se esmeran mucho en que la bolsa venga muy bien envuelta, venga cuidadosamente para que no se maltrate lo que es el producto, eso de ellos me encanta y se los recomiendo. Esta es una compañía italiana, chicas, que radica en Nueva York y en Italia lo que es la tienda se llama Boutique, el material que está hecha, la bolsa es de cuero, de verdad que es de muy buena calidad, a mí me encantó, este fue el modelo que esta vez yo estuve escogiendo, está sumamente hermoso, esta que pueden ver aquí es de 12 pulgadas y está muy bonita, se abre a los lados, yo le estuve colocando esa pelotica para que se viera un poquito cute, pero está bellísima, bellísima, esta bolsa Teddy Blade, tengo que decirle que lo que es el grabado de la marca lo tiene algo muy sencillo, no tan escandaloso, me gusta mucho que sea de esta manera, lo que es los colores platas con azules, me encantan, cuando tú abres la caja te llega ese olor a cuero riquísimo, este color lo estuve escogiendo porque ya viene el otoño, me encanta este azul oscuro, saben que es uno de mis colores favoritos y me gustó muchísimo, la bolsa es bastante amplia, nos cabe adentro todo, la podemos llevar a cualquier parte, estas bolsas son un poco costosas, pero es una bolsa que si inviertes en ella no vas a perder tu dinero, es una bolsa que vas a tener creo que para siempre, es de muy buena calidad, tiene lo que son los punticos aquí abajo para apoyarla y que no se maltrate lo que es el material, me gustó que también tiene este cierre hermoso aquí, para que de esta manera no se expanda lo que es la parte esta del mango, me gusta también lo que es la manzanita con el nombre o la marca de la bolsa aquí, el modelo de la bolsa esta que yo estuve escogiendo es el modelo Vanessa, color azul oscuro y este 12 pulgadas, de todas maneras voy a dejarle aquí el nombrecito por si gustan pasar por la página esta compañía o esta marca maneja diferentes tipos de bolso, diferentes, es decir, diferentes estilos de bolso, diferentes texturas, diferentes modelos, diferentes colores, hay colores hermosos de este mismo modelo había uno color rosa y yo no sabía si escoger este o el color rosa porque el color rosa me encantó, me encantó, me encantó, pero bueno estuve escogiendo este porque ahora como viene ya el otoño, invierno creo que le voy a dar más uso muchísimas gracias a la compañía por enviarme esta hermosa bolsa de tan buena calidad yo se las recomiendo muchísimo chicas, sé que es un poco costosa un dato muy importante que me di cuenta cuando estaba chequeando la página chicas es que esta compañía puedes hacer a la hora de pagar, quiero que se fijen muy bien porque ellos tienen como que puedes hacer los pagos a plazos de las bolsas, es decir, en 4 pagos y las pagando poco a poco y tener una buena bolsa, no es que tengamos que tampoco dar el dinero completo puedes hacer 2 o 3 pagos y te puedes llevar también tu bolsa o ordenarla y ellos te la envían creo que es así, no sé, estuve leyendo un poquito y me pareció muy bien porque sé que algunas me van a decir que está muy bonita pero muy costosa pues tienen facilidad de hacer varios pagos y poderse comprar su bella bolsa es un bolso que a mí me encantó, muy yo, ya estoy loca por darle uso y les voy a postear foticos en Instagram de cómo se ve con diferentes outfits yo se las recomiendo, quiero que vean cómo brilla ese material, es de muy muy buena calidad el color es hermoso, de verdad no le hace falta nada me encanta el azul con el plata, ustedes lo saben y también quería compartirles, ella trae su bolsita para guardarla la mayoría de las bolsas que son de diseñador y de marca tienen una bolsita para guardarla para que no se empolve, para que no se maltrate y en este caso esta vez vino esta color negro bueno chicas, ya está aquí el video del día de hoy compartiéndoles esta hermosa bolsa espero les haya gustado mucho el videito del día de hoy si es así por favor regálame tu like si te gustó este video compártelo con tus amigas y nos vemos en el próximo video que tenga un excelente día, tarde, noche a la hora que me estés viendo y que creen hasta otro video será bye 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 chicas, las quiero chicas